La mayoría de las personas que se han exiliado en Costa Rica producto de las protestas de abril de 2018 no la han pasado nada bien, estos se enfrentan grandes dificultades, afirma el excarcelado político y exiliado Gerson Snyder Soazo. Estamos saliendo, por decirlo así, a flote, respirar un poco, después de haber tenido tantas restricciones que nos privaban de poder trabajar y generar ingresos para sobrevivir. Hay organizaciones pro derechos humanos que se encargan de ayudarnos con por lo menos la mitad de nuestras necesidades pero esto no significa que todo mundo o todos los exiliados lo tengan. Hay unos que están durmiendo en las calles, hay otros que si pagan cuarto no pueden comer o si comen no pueden pagar el cuarto entonces muchos optan a tener que dormir en las calles para tener que comer, que es lo básico. La verdad, la situación, la realidad es que la situación acá en el exilio es muy crítica, muy dura sobre todo porque venimos también, nos golpeó fuerte lo de las restricciones de la pandemia en donde nos restringieron el acceso a tener un trabajo. Soazo agrega que también la situación de ellos se forma tensa, sobre todo como van a ejercer su derecho al voto en los próximos comicios en el país. La mayoría de los exiliados, lo digo por reuniones que hemos sostenido la mayoría de los exiliados no estamos a favor de elecciones sin garantías sólidas porque sabemos por los antecedentes históricos de Ortega, sabemos quién es y qué es capaz de hacer entonces eso es lo que a nosotros nos da mucha inquietud aunque sabemos que las elecciones se van a dar, querramos o no pero por parte de los exiliados lo que estamos haciendo es llamar a comenzar una campaña de no ir a votar. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez